Y seguimos en esta noche de En Honor a la Verdad por AM830 Radio del Pueblo. Estamos repasando los principales temas del actual momento de la Argentina. Hablamos de una jornada conflictiva en el Congreso con la aprobación en soledad por parte del oficialismo del presupuesto 2023 remitido al Poder Ejecutivo Nacional para su promulgación después de la aprobación en diputados y hoy en el Senado. Y naturalmente la situación hoy de la economía que vuelve a generar picos de tensión y mucha preocupación, no solo por el presente, sino por el futuro inmediato en lo económico y social. Y con un dólar que está en el termómetro marcando que pasó los 308 en la jornada de hoy, que tocó ese número. Y por cierto, abre esto muchas, muchas especulaciones y muchas preguntas. Por eso, para ahondar en el análisis, vamos a establecer el contacto directo, vamos a saludar a un economista. Marcelo Ramal, ¿cómo le va? Muy buenas noches. Raúl Granero lo saluda. Raúl, un gusto saludarlo, como siempre. Muchísimas gracias por atendernos. ¿Cómo está mirando el actual momento económico-social con declaraciones del Frente Interno del Gobierno que pareciera que tocaron un hormiguero? Y con todo lo que ello significa. El viceministro Rubinstein haciendo declaraciones en las últimas 24 horas, hablando de una intención de devaluar, pero que debe salir bien, porque si no es el rodrigazo, y hablando de una palabra que genera tanto temor como hiperinflación. ¿Cómo analiza el actual momento y que un hombre clave del gobierno, el número 2 del Ministerio de Economía detrás de Sergio Massa, diga semejantes cosas? Bueno, yo veo lo siguiente. Cuando el actual Ministro Massa asumió, hace unos meses atrás, algunos le llamaron al plan de él, el plan llegar, o el plan durar. Es decir, tratar de estirar o de postergar una serie de problemas muy serios para probablemente después de las próximas elecciones o completando el actual mandato presidencial. Bueno, ese plan llegar tenía dos pilares. Uno, correr hacia adelante los vencimientos de la deuda pública, particularmente de la deuda pública en pesos, que iba tornándose explosiva. y luego, bueno, encontrar alguna manera de hacerse de dólares para, bueno, también financiar a la economía de la manera que se pudiera hasta que termine este mandato. Bueno, ¿qué está ocurriendo? Lo que está ocurriendo, a mi entender, es que este plan durar agotó su tiempo. No se está revelando capaz de llegar o capaz de durar. Por eso Rubinstein prende la alerta roja y, bueno, ocurre lo que ocurre también ahora con el dólar paralelo. Pero veamos dos cuestiones. Una, la de la deuda pública. La semana pasada, el gobierno intentó refinanciar vencimientos de la deuda pública en pesos para el año que viene. Ya lo había hecho hace poco tiempo atrás. Bueno, solo el 60% de los vencimientos pudieron ser refinanciados. El otro 40% no. Pero con el sí, con la siguiente gravedad. El 60% que refinanció es en su enorme mayoría el propio sector público. Es decir, acreedores institucionales. Mientras que en el 40% que no quiso refinanciar están fundamentalmente acreedores privados. Es decir, que quienes estaban especulando con títulos de la deuda pública en pesos ya no le creen al gobierno. Ni siquiera cuando el gobierno está prometiendo este sistema dual de indexar esos títulos o bien con la devaluación de la moneda o bien con la inflación lo que dé el índice más alto. Este es un punto muy serio porque lo que quiere decir es que el mercado de deuda pública en pesos está destruido. Estrictamente lo que se sostiene se sostiene con las compras del Banco Central. O sea, el Banco Central sale a rescatar la deuda pública en pesos como la rescata emitiendo pesos que luego tiene que chupar tiene que absorber pagando como está pagando hoy por toda su deuda en la LICS, PAS y demás la friolera de 500 mil millones de pesos por mes. Este es un punto. El otro gran pilar de este plan llevar no es cierto era el tema de las reservas. Bueno, estuvo este dólar soja aportó en términos netos algo más de 5 mil millones de dólares al Banco Central pero se están evaporando en parte por las importaciones que debe hacer la Argentina y en parte también porque este retiro de la deuda pública en pesos se dirige naturalmente al dólar. Añado un elemento que no es nacional sino que es internacional que es una convulsión financiera internacional que tiene como origen la decisión del Banco Central norteamericano de la Reserva Federal de elevar la tasa de interés para fruccionar recursos que hoy necesita en parte para salvar a sus empresas sin dificultades en parte para financiar la guerra contra Rusia. Este es un combo muy peligroso un combo muy peligroso donde también se observa claramente fondos amigos del gobierno que parecieran haberle soltado la mano. Claro, bueno, efectivamente fondos internacionales se han retirado pero digamos acá se combinan dos factores por un lado está la incertidumbre argentina y luego la aspiradora norteamericana y la aspiradora norteamericana ha provocado un fenómeno financiero mundial que hoy parece desconectado con la crisis financiera argentina pero me temo que no va a estar tan desconectada cuando veamos que pasen unos días ¿a qué me estoy refiriendo? A la crisis de las criptomonedas es decir ese gran casino digital que se ha armado en el mundo con grandes oleadas de especulación y que bueno acompañada acompañando esta succión de recursos ha sufrido en los últimos días retiros de fondos muy importantes e incluso bueno la quiebra de una de las empresas más importantes de criptomonedas ¿por qué lo cito? no por capricho Raúl sino porque la Argentina es uno de los dos o tres países del mundo donde la inversión en criptomonedas ha sido más intensa y esto uno lo puede entender también porque con un peso desquiciado con una moneda nacional desquiciada uno se imagina que este tipo de refugios de valor ¿no cierto? pueden prosperar yo no descarto que esta suba del dólar que se produjo hoy no tenga que ver también con retiros de inversores de criptomonedas nosotros que se van a refugiar ahora ¿qué ocurre? frente a toda esta situación bueno lo que constituía digamos el plan para llegar a diciembre del año que viene al gobierno se le está escurriendo la arena entre los dedos la deuda pública no se puede refinanciar los dólares no están entonces Rubinstein llama la atención de una situación que probablemente tenga que ser resuelta a través de medios más gráficos ahora acá viene la tercera pata de esta historia hablé de la deuda pública pero la tercera pata es la situación social y salarial la cuestión del salario está manejando en la Argentina también en esta idea de bueno lleguemos hasta el año que viene paritarias con aumentos en cuotas parecen acompañar a la inflación pero siempre van por detrás de la inflación pero naturalmente si se produce un evento cambiario grave como el que está temiendo en este momento Rubinstein eso va a alterar todos los equilibrios salariales y todos los problemas de la paritaria por eso efectivamente Rubinstein habla del peligro de un rodrigazo pero digamos la apuesta de Mata está tambaleando y me pregunto ¿cuánta vida tiene un plan recientemente anunciado llamado programa de precios justos donde hay un compromiso con las partes por un aumento de 4% en otros productos fuera de los 1778 que se congelan por 4 meses ¿hay poder? ¿hay convicción? ¿hay posibilidades ciertas de mantener ese acuerdo con vida? Bueno a ver es un acuerdo que está atado con alfileres y condicionado a todo esto que estábamos analizando antes porque fíjense una cosa Raúl las empresas colocaron como una de las condiciones para mantener un cierto una cierta estabilidad de precios poder hacerse de insumos en el exterior es decir poder importar pero están los dólares para esta importación están los dólares a 160 bueno es una gran hipócrita indudablemente que si la situación cambiaria no se sostiene el plan de precios justos va a pasar a ser un plan de precios injustos es decir de precios que van a acompañar inevitablemente esa devaluación cuando uno mira dejando por un momento el problema económico y se va el problema político que hay tantas discusiones sobre las pastos sobre cómo se eligen los candidatos sobre cómo va a ser digamos todo el proceso electoral bueno uno se da cuenta que el trasfondo de esta discusión es esta crisis económica y potencialmente social que se está incubando en este momento el gobierno debería mirar con más atención y tratar de dar respuestas rápidas para evitar un desborde social en la Argentina o lo descarta bueno yo llamo la atención sobre un hecho que nos ocurrió en estos días que fue esta huelga que llevaron adelante los residentes y concurrentes de la ciudad de Buenos Aires llamó la atención sobre esto porque los digamos el sindicato de médicos de la ciudad de Buenos Aires acababa de firmar una paritaria los residentes la desconocieron salieron una huelga indefinida bueno y finalmente después de a pocos días que se había firmado la paritaria tuvieron que revisarla y los residentes que estaban ganando 130.000 pesos pasaron a ganar 200.000 digamos es un termólico es una señal de lo que está ocurriendo teniendo en cuenta que estamos hablando de un punto muy sensible un eslabón débil y muy significativo de la situación social de la Argentina que es el sistema de salud pero cuando ocurre esto con médicos jóvenes que plantean con esta fuerza la cuestión del salario bueno uno lo toma como un termómetro de la Argentina uno lo toma como un termómetro de la Argentina me quedo con esa frase para analizarla para seguir muy de cerca los acontecimientos presentes y futuros de la Argentina como siempre Marcelo Ramal un gran gusto saludarlo un gran gusto escucharlo para analizar el actual momento del país muchas gracias muy buenas noches y hasta todos los momentos gracias Raúl y bueno seguramente nos vamos a volver a hablar pronto muchísimas gracias hasta entonces recibió el resumen diario de políticaobrera.com en tu celular es fácil y es gratis agenda más 54 911 73 60 08 17 y mandanos un whatsapp listo ahora vas a recibir diariamente nuestro resumen con la situación nacional e internacional y las luchas del movimiento obrero desde una perspectiva socialista politicaobrera.com Gracias por ver el video.